Buenas tardes, bienvenidos a este aula Miguel de Unamuno del Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca. Gracias por asistir a esta presentación del glosario de términos gramaticales que han editado, ha publicado nuestro servicio de publicaciones y editan y dirigen la Real Academia Española, cuyo director, el excelentísimo señor don Santiago Muñoz Machado, doctor Onlís Causa, por esta universidad, nos acompaña en colaboración con la Asociación de Academias de la Lengua Española, cuyo secretario, el excelentísimo señor Francisco Javier Pérez, también nos acompaña, además de la presencia del director del Centro Internacional del Español, la vicerectora de Pozgrado, el director de nuestro servicio de publicaciones y el excelentísimo señor también de la Real Academia Española, don Ignacio Bosque, que es el director de la obra que se presenta. Saludo y agradezco sobremanera la presencia del ilustrísimo señor don Carlos García Carballo, señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca, esta que es la ciudad del español. Esta mañana hemos podido presentar conjuntamente la programación cultural en torno al lema Concordia 2020 del Ayuntamiento de Salamanca de la Universidad. Y esta tarde también ponemos de manifiesto que Salamanca es una ciudad universitaria y orientada hacia el español que se cultiva en la Facultad de Filología. señor decano, gracias por participar también. Y en el Departamento de Lengua Española, señor director, y en nuestra Sociedad de Cursos Internacionales, cuyo director académico también se encuentra entre los presentes. Saludo a las autoridades que participan en este acto, así como a todos los miembros de la comunidad académica de la Universidad de Salamanca, universidad, repito, del español, con una cátedra de altos estudios del español, cuyo titular nos acompaña, y un centro internacional del español que dirige en estos momentos el profesor Jesús Fernández, a quien doy la palabra. Buenas tardes, señor director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, don Santiago Muñoz Machado, señor secretario de ASALE, don Francisco Javier Pérez, señor director del proyecto que hoy presentamos, y académico de la Real Academia Española, don Ignacio Bosque Muñoz, señora vicerectora de posgrado y planes especiales en ciencias de la salud, doña Polificación Galindo, señor director del Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca, don José Luis Eras, señor rector de la Universidad de Salamanca, don Ricardo Rivero, director de la Cátedra de Altos Estudios, don Julio Borrego, director del Departamento de Lengua Española, don José Antonio Bartó, director de Cursos Internacionales, don José Luis Herrero Ingelmo, autoridades, queridos colegas, estudiantes, señoras y señores. Coincidimos hoy aquí representantes de tres instituciones, la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua y la Universidad de Salamanca, que tienen muchas cosas en común, antigüedad, solera, personas, académicos que han sido profesores en estas aulas, pero sobre todo instituciones que comparten su devoción por la lengua española y por todo lo que ella representa. Los estatutos de la Universidad de Salamanca así lo reflejan en su artículo 2, apartado F, los de la Real Academia Española, obviamente, en todos sus artículos. El motivo de esta coincidencia es doble. Por un lado, la Real Academia Española y la Universidad de Salamanca acaban de suscribir un convenio marco en el que ambas expresan su voluntad de colaborar en el desarrollo de actividades y proyectos que contribuyan a adaptar la lengua española a las necesidades de los hablantes y a darle la mayor proyección a nivel global. Entre esas actividades y proyectos pueden citarse la supervisión del español de las máquinas, un campo cada vez más presente en nuestras vidas, con más dispositivos incluso que hablantes humanos y, desde luego, con una tasa de natalidad mucho más alta. La colaboración en la elaboración de diccionarios histórico, panhispánico de dudas, fraseológico y de la lengua española, así como en los cursos de formación lexicográfica. La cooperación en las actualizaciones de tratados gramaticales, como la nueva gramática de la lengua española o del glosario de términos gramaticales, la obra que hoy presentamos. La integración de personal de la Universidad de Salamanca en proyectos desarrollados por la Real Academia y el acercamiento de la labor de la RAE y la Universidad de Salamanca a la ciudadanía mediante actos y actividades públicas en las sedes de la RAE en Madrid y del Centro Internacional del Español en Salamanca una vez que esté finalizada su sede previsiblemente en 2022. Continuamos así una andadura ratificada ahora con este convenio que en buena medida dotará de contenido al Centro Internacional del Español la apuesta más ambiciosa del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, testimonio inequívoco del compromiso de este estudio con el español. Por otro lado, presentamos hoy una obra, el glosario de términos gramaticales, realizada por la Real Academia y ASALE, con el apoyo del Centro Internacional del Español, la Cátedra de Altos Estudios del Español, el Departamento de Lengua Española y el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Salamanca. Del 13 al 16 de noviembre de 2017, bajo la coordinación de la entonces directora del Centro Internacional del Español, la profesora Fernández Juncal y del 9 al 14 de octubre de 2018, se reunió en la hospedería de Fonseca la Comisión Interacadémica, dirigida por el profesor Ignacio Bosque y coordinada por el profesor Guillermo Rojo, en la que se discutieron qué términos se integraban en este glosario y cómo se definían, ejemplificaban y relacionaban. Para los que nos dedicamos a la enseñanza de la gramática, este glosario será un complemento magnífico de la nueva gramática de la lengua española y de su manual. El profesor Bosque lo explicará con mayor facundia y profundidad. El objetivo de las ciencias no es desarrollar una terminología que permita etiquetar de manera mecánica y racional los fenómenos que se estudian, pero sin una terminología bien definida y explícita, es imposible comprender esos mismos fenómenos que, en el caso de la lengua, son parte de nosotros mismos, de nuestra forma de construir y proyectar el pensamiento. Estoy convencido, además, de que para el público hoy aquí reunido, estudiantes, futuros docentes y profesores en ejercicio, el glosario de términos gramaticales será una obra de obligada consulta y un acicate para la reflexión lingüística. Aprovecho también para felicitar al Servicio de Publicaciones por una cuidadosísima edición, así que, en definitiva, la ocasión es doblemente feliz. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado para que ello sea posible. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al profesor Jesús Fernández, director del Centro Internacional del Español. A continuación, tiene la palabra el director de nuestro Servicio de Publicaciones, la primera editorial universitaria del país. Él, como historiador, podría dar fe de ello, el profesor José Luis de las Heras. Muchísimas gracias, señor rector. Muchísimas gracias a la Academia y a SALE por confiar en la Universidad de Salamanca y por permitirnos colaborar al Centro Internacional del Español y al Servicio de Publicaciones en una obra panhispánica, una obra que ha tardado seis años en ejecutarse. Ha habido decenas de personas que han participado en ella, de grandes especialistas, que dio su impulso en una asamblea de ASAL que se celebró en Ciudad de México en el 2015 y que, felizmente, ahora vemos publicada en formato impreso y dentro de unos días podremos tener también los formatos digitales. La gramática es la arquitectura de la lengua. Este glosario es un pequeño diccionario que recoge más de 500 términos y que va dirigido fundamentalmente a los enseñantes, fundamentalmente a profesores de lengua de los distintos niveles de enseñanza. Lo pueden aprovechar también, aparte del profesorado de enseñanza secundaria, bachillerato, etc., como los nombres que tenga en cada uno de los países, también estudiantes de los primeros cursos de carrera. Es un instrumento de enseñanza y de aprendizaje. Es un libro de consulta también. Es un libro para trabajar con él de la mano de los profesores. Es decir, un instrumento muy útil. Para el servicio de publicaciones es un honor haber colaborado en él porque es una obra que va a permanecer en el tiempo. es un gran proyecto en el que estuvieron implicados la comisión de gramática de la academia. Los servicios informáticos han hecho un gran papel en esto porque crearon una base de datos y luego de esa base de datos han salido los más de 500 términos. Ha sido un placer colaborar con la academia, tratarlos personalmente, Ignacio Bosque, coordinador del proyecto, Guillermo Rojo, Julio Borrego, Jesús Fernández, que fueron los que trajeron este proyecto a Salamanca y esperamos que la academia tenga de nosotros el servicio de publicaciones pues la misma opinión que nosotros tenemos de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias al director del servicio de publicaciones de la Universidad de Salamanca, institución cuyo compromiso con el español es permanente y siempre puede reforzarse. De ahí que le haya pedido a la vicerectora de posgrado que nos acompañe porque necesito que formule públicamente un compromiso que a partir de este año se refuerce la utilización de todas las herramientas que pone a disposición del público en la Real Academia Española en la elaboración de los trabajos de fin de máster y de tesis doctorales de nuestra universidad. Quiero que se desarrolle esa línea desde el vicerectorado de posgrado que nuestra investigación en español se caracterice por su cuidado, por su esmero gramatical, semántico en todas las áreas y para eso contamos con el apoyo de los grandes equipos de los grupos de investigación de los filólogos pero hemos de escuchar el compromiso de la vicerectora. Por favor. Muy buenas tardes a todos, queridas autoridades, queridos colegas, obviamente cuando el señor rector ha sido tan explícito yo no puedo decir nada más que claro que sí, que lo vamos a intentar pero estar en una mesa compartiendo espacio con tantos especialistas de la lengua yo que soy de matemáticas pues no me resulta muy fácil entonces tengo que tener cuidado incluso con los términos que yo utilizo no siento que alguno lo tengan que corregir pero sí que quiero que sepan que me parece una idea excelente y cuando he visto lo de este proyecto de supervisión del español en las máquinas el papel en la inteligencia artificial eso ya me ha sonado más a mi campo y ya me he sentido yo como un poco más identificada con el tema es realmente extraordinario el impacto que esto puede tener porque efectivamente como acababa de decirnos hace un rato el excelentísimo señor don Santiago Muñoz Machado hay más máquinas en este momento que hablan en castellano que hablan español español vamos a dejarlo así español que en hispanoparlantes quiere decir que el impacto va a ser tremendo está muy bien el que se haya hecho este acuerdo para que todos trabajemos en la misma dirección y decirles que bueno este glosario de términos gramaticales pues nos hace buena falta es verdad que en la parte de los trabajos de fin de máster en las tesis doctorales pues muchas veces los directores protestamos de que bueno hay mucho que mejorar en ese sentido así es que lo recomendaremos lo impulsaremos y por supuesto señor rector como siempre que él quiere impulsar algo yo siempre estoy ahí pues para hasta donde pueda hacer realidad eso que él ve tan importante claro que sí tienen mi compromiso explícito bien pues muchas gracias a la vicerrectora de posgrado tiene a continuación la palabra el coordinador del proyecto quien ha dirigido con tanta con tanto esmero y con tan buen resultado al equipo que ha realizado el glosario de términos gramaticales el excelentísimo señor Don Ignacio Bosque de la Regla Academia Española Muchas gracias señor rector distinguidas autoridades queridos profesores y alumnos de la universidad y de la y de la enseñanza media es un verdadero placer estar aquí y poder presentarles las características de este de este proyecto que tanto debe a la universidad de Salamanca como todos ustedes saben el glosario de términos gramaticales es un proyecto panhispánico y quisiera empezar recordando que no es el primer intento de la academia y de las academias de de apoyar la enseñanza de la lengua en el mundo preuniversitario de hecho la contribución de la Regla Academia Española la enseñanza de la lengua española en secundaria y bachillerato tiene ya cierta tradición algunos de ustedes no recordarán seguramente qué quiere decir la palabra epítome de modo que le voy a recordar la definición un epítome según nuestro propio diccionario es un no sé si pueden leer un resumen o compendio de una obra extensa que expone lo fundamental lo más preciso de la materia tratada en ella la academia española ha publicado muchos epítomes dirigidos a profesores y alumnos de secundaria antes no se llamaba secundaria el que ven a la izquierda es de 1929 el que ven a la derecha es de 1839 este dice no sé si podrán leer analogía y sintaxis analogía era la morfología más o menos este es de 1885 y hoy hay otros más fíjense que aquí debajo dice epítome de gramática de la lengua española para la primera enseñanza la primera enseñanza era aproximadamente lo que hoy llamamos primaria más secundaria aproximadamente y hay otras obras parecidas en los últimos años dejamos de utilizar el término epítome porque como os decía mucha gente no sabe qué quiere decir epítome y empleamos términos más comprensibles esta es una ortografía escolar dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato y este es el diccionario del estudiante que como dice en la portada se dirige a estudiantes de secundaria y bachillerato usamos el adjetivo básico como ven aquí que es bastante más comprensible que el sustantivo epítome pero lo que quiero simplemente recordar es que la academia tiene cierta tradición en la tarea de enseñar la lengua difundir la lengua y dirigirse a los estudiantes del mundo preuniversitario en cambio este proyecto es nuevo primero porque es un glosario porque es un pequeño diccionario luego porque es pan hispánico porque está laurado por todas las academias en su conjunto en un largo proceso y luego porque está dirigido no a los alumnos como enseguida voy a explicar sino a los docentes de estos niveles que tendrán que adaptarlo a sus necesidades en cada caso particular es un pequeño diccionario ¿por qué no lo hemos llamado diccionario? bueno, un diccionario de 500 entradas parece demasiado breve ¿verdad? glosario es un término más modesto pero en realidad sí es un diccionario es un pequeño diccionario como les decía hace un momento tiene medio millar de términos nada más y muchas conexiones internas de modo que hay muchas referencias cruzadas aparte de gráficos como enseguida voy a explicar existen otros diccionarios de gramática hay unos cuantos creemos que el nuestro es más pedagógico más didáctico ¿por qué? pues porque tiene definiciones explicaciones detalladas muy amplia ejemplificación exposiciones razonadas clasificaciones términos relacionados conceptualmente términos equivalentes en varios marcos teóricos remisiones cuadros tablas esquemas referencias cruzadas bueno, es una obra construida con un propósito fundamentalmente didáctico y en ese sentido creo es correcto decir que se diferencia de otros muchos diccionarios que existen por ahí los universitarios podemos dividirlos en directos e indirectos los directos son los docentes los profesores de enseñanza media de todos los países hispanohablantes y los indirectos son todos los demás alumnos universitarios de los primeros cursos yo diría que no de los últimos cursos porque los de los últimos cursos ya deberían saber todo lo que el diccionario contiene y cada vez que digo esto me llama la atención porque dicen que peco de optimismo pero bueno es mejor pecar de optimismo que de pesimismo y profesores de español como lengua extranjera y otros otras personas relacionadas profesionalmente con la lengua el rosario es un instrumento didáctico destinado a mejorar los conocimientos gramaticales de los docentes de lengua española ese es el objetivo fundamental de modo que pretendemos definir términos distinguirlos de otros designos aclararlos y hacerlo todo ello de manera didáctica de manera que entendemos que es didáctica pretendemos solucionar ciertos casos de incoherencia y solapamiento hay un concepto hay un modismo español muy común que es tener algo prendido con alfileres o cogido con alfileres que significa saberlo pero no del todo bueno muchos docentes tienen los conceptos gramaticales cogidos con alfileres lo que significa es que no son capaces de operar con ellos por eso dice aquí abajo que es importante distinguir cada término de sus vecinos y explicarlo con claridad y con precisión de modo que hay que saber delimitar el concepto y evitar cada concepto y evitar solapamientos y luego la dispersión terminológica la dispersión terminológica es un problema no creo yo que sea el mayor problema porque si uno sabe que es algo la forma de llamarlo es relativamente secundaria pero desde luego no ayuda es que existan tantas tantas maneras de definir perdón de tantas formas de acuñar un mismo concepto eso no ayuda eso es cierto quizá algunos de ustedes recuerden aquel famoso graffiti que alguien escribió en una pared hace unos cuantos años que decía así si A es igual a B y B es igual a C ¿por qué les ponen nombres distintos? bueno pues el problema terminológico en cierta medida recuerda este famoso graffiti si A es igual a B y B es igual a C ¿por qué tenemos tantos nombres? ¿por qué tenemos tantas formas de designar el mismo concepto? este es otro problema no creo que sea el más importante pero es un problema real está ahí y el diccionario nuestro glosario intenta contribuir a su solución también pretendemos ayudar a que la enseñanza de la gramática sea una tarea más reflexiva menos mecánica menos rotulista nuestra disciplina es probablemente la única en la que muchos profesores creen que tener el nombre para algo equivale a entenderlo no, no es verdad en ninguna otra disciplina se piensa que tener un nombre para las cosas equivale a entenderlas y la nuestra por alguna razón pues muchos piensan que es así intentamos ayudar a producir este problema pretendemos además que los profesores y los alumnos perciban con mayor nitidez la relación que existe entre las formas y los significados yo he leído bastante sobre didáctica de la gramática en los últimos años mucho de hecho se habla constantemente de comunicación casi nunca se habla de significación es muy curioso y de la relación que existe entre la forma y el significado se habla todo el tiempo de comunicar pero no de analizar formas y significados y la relación estrecha estrechísima que existe entre ellos nuestro diccionario también pretende colaborar o contribuir a esa idea este es un objetivo a largo plazo el glosario pretende contribuir a que los docentes sean capaces de transmitir a sus alumnos la idea de que la lengua les pertenece no pertenece a las sustituciones como ellos piensan no les pertenece a ellos el proceso de elaboración ha sido largo es un proyecto parispático como les decía el equipo de gramática de la regla de la academia española elaboró un primer borrador muy provisional de cada entrada que yo corregí este borrador se entregó a dos expertos en gramática de las academias americanas que hicieron comentarios también se distribuyó por especialistas perdón se distribuyó a varios profesores de lengua con mucha experiencia profesores de bachillerato y de secundaria con mucha experiencia que mandaron comentarios estudiamos todas las observaciones recibidas preparamos nuevas versiones después los servicios informáticos de la rara de la academia española prepararon una plataforma en la que cada academia podía incorporar sus comentarios directamente lo que fue muy útil porque recuerden que son 24 25 academias 25 23 contando con las últimas bueno sí 23 24 academias de modo que es mucho material que hay que manejar simultáneamente incorporamos a la obra la mayor parte de las observaciones recibidas y las que no fueron incorporadas porque planteaban contradicciones con lo que se afinaba en otra parte de la obra fueron apartadas y entonces la comisión interacadémica en la que todas las áreas lingüísticas todas las áreas del español están representadas pues tomó las decisiones correspondientes esa comisión interacadémica tuvo tres reuniones una en México y dos en Salamanca las de Salamanca fueron más más extensas casi una semana cada una de ellas prácticamente y muchos de ustedes estuvieron en alguna de ellas de modo que la comisión interacadémica tomó todas las decisiones oportunas y bueno quiero decirles simplemente que esta es una obra panhispánica es una obra colectiva y colegiada es una obra hecha entre entre todos las dos instituciones que más han contribuido son la Universidad de Salamanca y el Ministerio de Educación y Formación Profesional que cuando este proyecto empezó no se llamaba así por cierto este diccionario este glosario se distribuye o se va a distribuir en tres formatos el primero es este que ven aquí es una obra impresa está en preparación una edición en formato electrónico que es un archivo de tipo PDF o EPUB que se vende a través de plataformas de distribución en línea y está en estudio una versión en línea eso tardará un poquito que se conectará directamente con otras obras de la academia se conectará directamente con la nueva gramática con el diccionario parihispánico de dudas con el diccionario de la lengua española quizá con la ortografía y quizá con otras de modo que eso está en estudio no es inmediato pero puede ser una opción interesante para poder consultar simultáneamente varias obras les decía que el diccionario tiene 500 términos tiene muchas remisiones internas está todo conectado con todo y está bastante pensado por lo que a nosotros hemos pensado mucho la estructura la forma de conectar las informaciones las remisiones internas y luego los complementos gráficos que son tablas y esquemas cada entrada tiene un lema una marca de relevancia un bloque introductorio que enseguida explicaré que quiere decir esto el cuerpo principal de la entrada que es la definición y el desarrollo de la entrada y la información complementaria en tamaño menor en cuerpo menor para el que quiera ampliar lo fundamental que se dice en el cuerpo principal el lema es la voz definida y contiene términos tradicionales y modernos este punto es importante no hay solo términos tradicionales también hay términos que la investigación lingüística ha aportado en los últimos años que están generalizados que están por todas partes y que son útiles y yo diría que casi casi imprescindibles de modo que el objetivo de esta obra es aprovechar el amplio bagaje conceptual y terminológico de nuestra tradición gramatical que es muy rica y completarlo con algunas nociones de uso generalizado que provienen de la investigación lingüística contemporánea estos términos que ustedes ven ahí son términos gramaticales clásicos ¿lo pueden leer bien? ¿de todas partes se leen bien? bueno son términos de toda la vida en cambio estos no son de toda la vida esos términos son un poquito más recientes todos son todos se usan en el trabajo gramatical actual y todos son necesarios estos también están en nuestro rosario por cierto los que aparecen aquí son solamente tradicionales no queríamos asustar al lector de modo que insisto queríamos combinar lo mejor de nuestra tradición gramatical con los avances más notorios de la investigación contemporánea estos últimos conceptos no están en los libros de texto muy sorprendente pero no están como no tenemos tiempo no puedo explicarles por qué son importantes con ejemplos eso quedará para otra ocasión pero todos son son importantes alguien podría decir bueno y por qué conceptos tradicionales y modernos por qué nos quedamos no nos quedamos solo con los conceptos de toda la vida esa pregunta ya nos la han formulado y además nos han dicho el objetivo de las clases de gramática no debe ser el formar gramáticos de modo que por qué no nos quedamos con cuatro o cinco conceptos de toda la vida y nos dejamos de complicaciones esta pregunta es importante respuesta primero en primer lugar los docentes de materias de ciencias no se limitan a explicar en sus clases conceptos y términos usados en los siglos XVIII y XIX no hacen eso explican conceptos actuales también y los adaptan didácticamente al nivel de sus estudiantes en segundo lugar el objetivo de los profesores de filosofía de la enseñanza media no es formar filósofos el objetivo de los profesores de matemáticas no es formar matemáticos el objetivo de los profesores de biología no es formar biólogos y así con todos entonces cuál es el objetivo el objetivo es formar ciudadanos y formar personas y ayudarles a pensar y contribuir a que conozcan el mundo que los rodea ya que se conozcan un poco a sí mismos el objetivo es que desarrollen su capacidad de análisis de argumentación y su capacidad crítica cuando yo era joven se decía para hacer todo esto hay que aprender latín hay que aprender latín y no digo que no sea verdad para hacer todo esto hay que aprender latín pero también hay que aprender la propia lengua porque estudiando la propia lengua con un poco de detalle se desarrollan todas esas capacidades por cierto el objetivo de la didáctica no es prescindir de lo que pueda resultar complejo algunos piensan que sí pero no es verdad el objetivo de la didáctica no es prescindir de lo complejo es presentar lo complejo de manera accesible y comprensible y ese es un objetivo que hemos tenido en la cabeza todo el tiempo al barco de los años en los que hemos desarrollado este proyecto este diccionario contiene clases y subclases de morfemas de palabras de sintomas y de oraciones es decir segmentos el primer punto constituye conjuntos de segmentos pero aparte de segmentos hay fenómenos estructuras procesos propiedades no solamente hay segmentos aquí tienen una parte de pequeña parte del lemario verán que algunos son segmentos es decir constituyentes sintácticos o morfológicos pero otros son procesos o son elementos mucho más generales todos ellos se analizan con bastante detalle en nuestro glosario nuestro diccionario contiene términos de morfología y de sintaxis pero no de fonética y de fonología y luego es un diccionario de términos gramaticales no de términos lingüísticos de modo que podría si hubiera sido de términos lingüísticos incluiría términos de la sociología de la sociolingüística o de de la pragmática de la psicolingüística de otras muchas disciplinas donde digamos la psicografía morfología y sintaxis básicamente que es esencialmente es la gramática el bloque introductorio contiene marca de relevancia que valora la dificultad del concepto después ejemplos antes de la definición esto es didáctica el ejemplo va antes de la definición y lo hemos hecho así deliberadamente sinónimos o equivalentes aproximados en varios sistemas terminológicos paradigma en el que se inscribe el concepto es importante porque un concepto se entiende si se sabe a qué se opone por eso hay que tener el paradigma completo términos relacionados con el que se define familia léxica es decir con la misma raíz tablas esquemas y referencias que son referencias a la nueva gramática que constituye la aportación conceptual fundamental de este diccionario la nueva gramática y la gramática descriptiva de la lengua española publicada por la Real Academia Española hace unos años de modo que se dice para ampliar véase estos apartados de estas dos gramáticas y nada más aquí tienen un ejemplo una estrellita quiere decir término bastante básico eso quiere decir de modo que antes de la definición vienen los ejemplos esas palabras que te aparecen subrayadas allí esos son adverbios exclamativos después si ve usted estas entradas verá que esos conceptos tienen que ver con el que se define luego dice esquema vaya al esquema 17 y 18 verá como este elemento se compara con otros y aparece relacionado con otros similares vaya a la tabla 4 y a la 7 referencias nueva gramática estos apartados y gramática descriptiva esos apartados todo eso antes de la definición la definición mire luego ese sistema que hemos utilizado a lo largo de toda la obra paradigma como les decía es importante porque hay que saber a qué se opone si está usted en la entrada gramaticalidad se le dice al lector vea a gramaticalidad también que está en la letra a obviamente porque para entender uno hay que entender el otro y esto se hace constantemente siempre que un elemento se opone a otro aparece información bajo la etiqueta par que quiere decir paradigma rel quiere decir términos relacionados con gramática vea usted gramática vea corrección y vea norma familia gramaticalidad pues gramatical en la familia léxica de pronombre es pronombre pronominal pronominalizar pronominalmente eso es familia sinónimos aproximados en varios sistemas terminológicos y familia acabo de explicarlo ese es el sistema la familia de grado de graduar graduar de graduación y gradabilidad y todos esos términos se usan en la lingüística contemporánea de modo que como ven todo esto aparece antes de la definición sitúa el término que queremos analizar en un conjunto en un marco conceptual los artículos que remiten a conceptos próximos pero diferentes contienen vínculos internos que facilitan la comparación de modo que como les decía de corrección se envía a gramaticalidad a gramaticalidad a norma y la familia es algo distinto dentro de las entradas aparecen dos tipos de referencias solamente dos unos están en el traversalita y esas palabras son lema eso quiere decir que si ustedes buscan elemento compositivo oculto por la letra E así van a encontrarlo como entrada del diccionario y los que están en cambio en letra negrita son términos que también están en el lemario general en la lista general pero se explican aquí de modo que si aparece en letra negrita lo único que va a decir en el lemario general es vea usted esta entrada y ahí se va a explicar esto quiere decir que coargumentar está por la letra C por la letra C y dice véase en argumento y dentro de la letra de argumento estará destacado en negrita para que se encuentre antes para que se encuentre mejor son recursos didácticos que hemos pensado para que el libro se use de forma ágil de modo que este ángulo en cambio colocación lo emite a coaparición usamos coaparición que es un término equivalente a colocación y nos parece más adecuado y comienzo absoluto que está en la letra C dice véase en función informativa eso quiere decir que dentro de función informativa y en letra negrita aparece comienzo absoluto todo está vinculado con todo aquello con lo que debe vincularse y hemos usado estos recursos voy a saltar este es un ejemplo de una entrada y voy a esquemas y tablas los esquemas son clasificaciones presentadas como cuadros sinópticos y las tablas son cuadros de doble entrada de modo que solo hay dos tipos de gráficos ¿por qué hace falta esquemas y tablas? bueno porque no basta saber lo que es cada concepto hay que saber situarlo yo digo con frecuencia que analizar frente a mundo lo que mucha gente piensa no solo describir es inscribir inscribir es hacer encajar saber dónde encaja y describir por tanto no es suficiente nosotros creemos que este glosario creemos que sea una guía y también un plano ustedes saben que una guía turística por ejemplo pues describe ciudades en orden alfabético pero un plano no describe ciudades en orden alfabético las conecta gráficamente o visualmente bueno pues nuestro glosario da dos cosas es una guía y es un plano no basta saber cuántas clases de nombres existen hay que saber cómo se clasifican y se dividen entre sí esto se parece más a un plano que a una guía los nombres como saben pueden ser propios y comunes y los comunes no contables y contables y los contables son individuales y colectivos es raro que los libros de texto tengan clasificados cuadros como estos es muy raro se presenta toda la información en forma más parecida a una guía que a un plano como decía hace un momento es muy raro que un libro de texto presente las clases de subordinadas sustantivas con este grado de detalle por cierto aquí no hay colores era para ahorrar no hay colores y sale más barato gracias a eso si estuviera si estuviera si hubiera sido con colores hubiera salido carísimo bueno es lo mismo que ven ahí pero sin colores de modo que estas clasificaciones son muy detalladas porque están los grupos y un ejemplo de cada grupo los libros de texto de gramática de bachillerato y de secundaria no explican las cosas con tanto detalle yo creo que en gramática hay que entrar en detalles de hecho en gramática todos son pequeños detalles las tablas son cuadros de doble entrada como ven aquí de modo que propiedades de clases de palabras y las tablas sí aparecen en otros libros aquí hay creo que más tablas que en otros libros similares tenemos 30 esquemas y 21 tablas en conjunto los esquemas como ven son clases detalladas de pronombres de verbos de adverbios clases de palabras clasificadas y subclasificadas y también de oraciones y de sintagmas estos son los esquemas y las tablas son propiedades flexivas fundamentalmente sintáticas y morfológicas de las unidades analizadas estas son las tablas esta no es una obra normativa nos han preguntado muchos por esto cuando hay que explicar cuando hay que dar información normativa la damos es decir cuando se explica el dequeísmo por ejemplo o el que suísmo se explica que son construcciones valoradas negativamente en términos normativos se explica que están desprestigiadas pero lo fundamental es que el lector sepa que es la información normativa se da pero no es el centro de la obra esto es lo fundamental y no evitamos las cuestiones polémicas tampoco en la unión gramática se evitaban si algo es controvertido se explica por qué es controvertido yo sé que algunos especialistas en didáctica dicen que hay que quitar todo lo que pueda ser polémico yo creo que no es así no es correcto lo que es polémico es polémico y hay que explicar por qué lo es y dar los argumentos de la manera más simple que uno pueda aquí tengo un ejemplo pero voy a terminar ya en resumen hemos procurado construir un recurso didáctico dirigido a los docentes de lengua española de todos los países hispanohablantes y el objetivo es el de mejorar su formación gramatical hemos construido una obra como se dice ahora personalizable cada profesor deberá decidir cómo adapta esos contenidos al nivel de sus estudiantes y al currículum de cada país en función de muchos factores que los que ahora no podemos entrar de modo que es una obra personalizable quisiera terminar con una reflexión general ustedes saben que hay poco interés por la lengua en estos tiempos es más es más se desestima la importancia de la lengua y se frecuente asimilarla a un mero envoltorio del pensamiento de modo que precisamente por eso creemos que deberían ser más las iniciativas dirigidas a conocer la lengua a enseñarla a estudiarla y a difundirla mejor al menos eso pensamos nosotros muchas gracias muchas gracias al excelentísimo señor Ignacio Bosque por su elocuente y tan didáctica exposición tan formativa como lo es sin duda el grosario de vocación panhispánica como expresa la participación el protagonismo y la presencia aquí del secretario general de ASALE que preside el director de la academia el excelentísimo señor don Francisco Javier pero es a quien doy la palabra a continuación muchas gracias bueno en primer lugar mi gratitud a la universidad de Salamanca al rector y al resto de las autoridades que aquí están reunidas porque desde el comienzo de este proyecto fue esta universidad la que permitió que nos reuniéramos en varias oportunidades en jornadas muy intensas jornadas muy enriquecedoras para todos los académicos que venían de todas partes del mundo hispánico a contribuir con esta como ven magnífica y necesaria obra que hoy se presenta yo fui testigo de las dos jornadas y reuniones intensísimas que hubo aquí en Salamanca no así en la primera cuando se reúnen en Ciudad de México en el Congreso de ASALE que fue una reunión preparatoria de los rudimentos teóricos que la animarían pero no así estas otras reuniones en Salamanca que fueron estudiando cada una de esas voces las 500 voces que hoy componen este glosario fueron revisadas en esas dos oportunidades ya para decidir la forma definitiva con que esas esos términos iban a quedar recogidos en el glosario pero me gustaría pues ya que digo esto insistir o ampliar quizá un poco más lo que ha dicho el propio Ignacio en relación con la tarea panhispánica que supone este trabajo la asociación de academias como se sabe fue fundada en el año 41 del siglo pasado con la intención de producir un conjunto de obras diccionarios gramáticas ortografías y otras que contribuyeran con el fortalecimiento de la lengua española desde una perspectiva que acababa o dejaba sin efecto cualquier forma de supremacía o de privilegio de una por encima de otra al contrario anima la asociación de academias que el español que hablamos hoy que hablamos casi 600 millones de personas que se dice muy rápido pero es una cifra pues muy llena y que le hablamos sobre todo en cuatro continentes y en tantas naciones bueno exigía que no nos aferráramos a la idea tradicional de que el español estaba domiciliado en un solo centro de creación de la lengua de producción de la lengua al contrario creemos y eso lo ha sostenido la sala desde su origen hasta el día de hoy en la norma policéntrica en el policentrismo lingüístico esto lo hemos dicho mucho y habrá que seguirlo diciendo pero no solamente diciéndolo sino haciéndolo y este grosario es una prueba de eso que queremos una obra que ha sido consensuada con todas las academias que a su vez cada una academia ha trabajado con los equipos gramáticos de su propia corporación que ha contado con el apoyo de profesores gramáticos lingüistas de cada uno de sus países y toda esa esa sapiencia gramatical ha regresado a Madrid a la regla española que ha gracias a un magnífico apoyo informático que ha tenido este proyecto creo que es una vez que al menos de mi memoria que se hace en Asale un proyecto que cuenta con esta plataforma con una aplicación que haríamos hoy o una app que haríamos hoy para que los académicos y los colaboradores estén donde estén puedan hacer sus correcciones sus revisiones sus aportes para después ponerla sobre la mesa entender la significación de sus comentarios de esas observaciones y finalmente dar como resultado este libro esta obra importantísima que aunque se llame glosario es tremendamente fundamental el término glosario que tiene la geografía quizá más la prensa porque la palabra diccionario es mucho más llena mucho más de mayor empaque pero en absoluto glosario significa aquí un término que quiere indicar que es una obra de menor entidad que un diccionario en absoluto yo mismo sugerí sin fortuna como ven que se llamara diccionario de términos gramaticales pero bueno no importa no importa lo que interesa es que esta obra es una obra capital para no solamente entender la lengua sino entender cómo explicarla para entender nosotros que tenemos como misión explicar la lengua cómo explicarla cómo explicarla desde una amplitud terminológica y aquí radica uno de los sustentos panhispánicos de este proyecto porque generosamente cada entrada apunta toda la gama terminológica en torno a ese término sin indicar que la que está como cabeza del artículo el lema es la voz normativa sino cualquier otra pudiera ser hay una suerte de viaje libre del profesor de instituto el profesor de lingüística o del público interesado en estos temas que puede recorrer siguiendo cualquiera de esos términos que van a estar descritos en otra parte del propio glosario bueno yo creo que esta obra es un lujo para todos nosotros que nos interesa la lengua española es un lujo haber contado con Ignacio Bosque y esto no lo digo porque usted era aquí presente sino sabe que lo digo de corazón y sintiéndolo de verdad que es una de las voces más importantes del estudio de la gramática española al día de hoy en España y en todo el mundo hispánico creo que la verdad que la academia española una vez más como una de las 23 academias que integran la SALE no así 24 pero no voy a entrar en eso ha demostrado como siempre queremos todos los que venimos de academias hispanoamericanas ser una magnífica ejecutora una ha domiciliado de manera pues muy muy generosa y muy comprometida este proyecto que lucía difícil es arduo quiere simplificar permítanme esa expresión la la complejidad terminológica que ya aparecía en la nueva gramática de la misma española que también Ignacio fue su coordinador hace muchos años bueno finalmente porque esto no bueno yo no tengo que decir más nada tampoco ¿verdad? digo solamente manifestar mi satisfacción decirles que las academias están gustosísimas de que esta obra haya llegado a este magnífico puerto y que este puerto sea Salamanca es indiscutiblemente para todos nosotros un aval y una manifestación de hermandad y de cariño por la lengua en esta aula que lleva el nombre de Namuno que es quien mejor que Namuno para ser un guía iluminador de los mejores caminos para la lengua española que todos amamos y hablamos muchas gracias muchas gracias la secretaria general de Asale institución cuya fuerza he podido comprobar recientemente en un viaje a Panamá con motivo de la presentación del doctorado en lingüística que junto a la Universidad de Panamá han impulsado a nuestros docentes la Academia Panameña de la Lengua mira Asale a las decisiones que también desde la Real Academia Española se impulsan pronto tendrá ocasión de visitarla su director a quien ahora daré la palabra al excelentísimo señor Santiago Muñoz Machado cuya energía para realizar proyectos está sobradamente comprobada en este mismo espacio histórico de la Universidad de Salamanca se presentó el diccionario panhispánico del español jurídico el 18 de diciembre del año 17 creo recordar en un acto solemne con participación de autoridades presidido por su majestad el rey con participación de todos los académicos de Asale las academias y de los tribunales se realiza este glosario de términos gramaticales se siguen impulsando los diccionarios y también el proyecto de español e inteligencia artificial sobre el que se ha firmado el convenio en un acto anterior al que estamos celebrando llegará a buen puerto seguro porque todo aquello que se propone el profesor Muñoz Machado lo logra o al menos yo no tengo ninguna muestra de excepción de esta regla así que bueno estoy seguro de que también otros proyectos saldrán adelante y le agradezco de nuevo en este momento en que es el turno de su intervención la colaboración con la Universidad de Salamanca el rector vicerectora colegas queridos amigos si quizá el síntoma más terminante de que es verdad lo que acaba de decir el rector de que los proyectos se ejecutan es que hace apenas media hora que hemos firmado un convenio con la Universidad de Salamanca y ya estamos presentando una realización porque el glosario de términos gramaticales al fin y al cabo ha sido un modelo de colaboración también con la Universidad de Salamanca bueno mi intervención no es para otra cosa que para felicitar a la universidad al director de la obra mi querido Ignacio Bosque felicitarnos todos por tener encima de la mesa una obra extraordinaria que cierra un periplo muy largo de las gramáticas de la academia mi reflexión al verlo terminado tiene que ver con los trabajos académicos sobre la gramática que son determinantes también del significado que se le puede dar a este glosario espero no equivocarme pero si leen ustedes el prólogo a la primera gramática que hizo la Real Academia que es de 1771 verán con qué ilusión se presentaba aquella obra decía no hay edad estado ni profesión alguna en que no se conviene la gramática Quintiliano dice que es necesaria a los niños agradable a los viejos dulce compañera en la soledad y entre todas las obras es la que tiene más trabajo que el lucimiento desde 1771 esta idea de que la gramática es algo útil para la formación y que su lectura es agradable y muy formativa se ha mantenido a lo largo del tiempo aquella de 1771 empezaba explicando qué es gramática y lo hacía en unos términos realmente muy hermosos y acto seguido qué es la oración y sus partes y además lo hacía con mucha simplicidad un gramático un poco previo que se cita en el prólogo de la propia gramática Correas decía que los libros se escriben para todos chicos y grandes y no solo para hombres de letras ejemplificaba con esta explicación pues lo que todos pretendían que la gramática fuera un texto fundamental en la formación de las gentes bien han pasado muchísimos años y en 2009 la gramática también la academia también bajo la dirección de don Ignacio Bosque hizo la mejor gramática que se ha hecho jamás en español una obra formidable que ha cambiado realmente el panorama de la enseñanza el panorama de la explicación de la gramática ha cambiado los términos ha cambiado muchas cosas ha cambiado el volumen cuatro mil páginas frente a las trescientas setenta y cinco en octava en octavo que tenía la gramática de mil setecientos setenta y uno ha cambiado el método ha cambiado la doctrina porque la dimensión de esa doctrina de la bibliografía existente es actualmente descomunal por tanto ha crecido también la complejidad la tensión tradicional en la gramática entre la parte normativa y la parte descriptiva entre la prescripción y la descripción se ha hecho ahora mucho más compleja y a mi juicio también está mucho más interrelacionada con difícil separación de una cosa y otra de modo que el diccionario actual la gramática perdón se ha entretenido mucho en la parte descriptiva frente a otras normas de la academia como el diccionario panispático de dudas que se fija más en las nociones puramente normativas esta complejidad es la que explica este glosario la gramática se ha hecho una obra extraordinariamente importante desde el punto de vista de los conceptos que incluye y la necesidad de explicarlo para volver a esto de que la gramática según Quintiliano es necesaria a los niños agradable a los viejos dulce compañera en la soledad necesitaba una cierta aclaración y un manual de uso un manual de manejo ese es el glosario de términos gramaticales que estamos presentando hoy me parece que la situación de la gramática lo imponía y la la concepción de la enorme gramática de la de la Real Academia Española exigía una explicación como esta dirigida como ha explicado el profesor Bosque fundamentalmente a los docentes para que se perciba mejor toda la enseñanza que se contiene y se pueda explicar y asumir mejor por todos bien en este momento lo que cumple es agradecer a la Universidad de Salamanca que haya dado nos haya acogido en esta presentación que hayan firmado con ellos hoy el convenio que acoge esta obra como tantas obras que van a venir detrás agradecer mucho al director del glosario a don Ignacio Bosque el esfuerzo que una vez más ha hecho en favor de la gramática y en favor de la lengua agradecer a todos los colaboradores su enorme su enorme esfuerzo y en fin congratularnos de que la lengua española tiene a partir de hoy otra herramienta de extraordinario valor muchas gracias muchas gracias al director de la Real Academia Española y de nuevo a todos los participantes en la obra y en este acto para concluir una somera reflexión sobre la misión de la universidad que es crear y difundir el conocimiento en este caso el conocimiento filológico al que dedican sus esfuerzos y sus afanes tantas estructuras de la universidad aquí representadas la facultad el departamento la cátedra el centro nuestra sociedad de cursos internacionales y siempre mirando hacia la Real Academia Española por supuesto pero también hay que recordar que es misión de la universidad conservar preservar la mejor tradición y este es un acto profundamente tradicional en el sentido etimológico del término pues evoca nuestras raíces y proyecta en el presente antes lo señalaba en la firma del convenio decíamos ayer diremos mañana lo que en ebrija hace siglos y después don Miguel punamuno por supuesto realizaron en este estudio el cultivo del español de la gramática de la lengua que nos permite comunicarnos entendernos a uno y otro lado del Atlántico en cuatro continentes con academias que trabajan en red con los formatos y las herramientas actuales con las máquinas pronto también y entre las personas esta es la universidad del español y es desde los tiempos de Francisco de Vitoria la universidad de la comunicación ese derecho a la comunicación entre los seres humanos el entendimiento las conversaciones que no serían posibles sino unas reglas de transmisión de los mensajes que expresa como no también la gramática así que muchas gracias al profesor Bosque y a su equipo por este excelente trabajo que he disfrutado de su lección académica de su capacidad comunicativa que es admirable muchas gracias al director de la Real Academia también a Sale por esta vocación panhispánica a la que nos adherimos en la Universidad Iberoamericana por excelencia que es esta de Salamanca y muchas gracias señor alcalde por manifestar con tu presencia una vez más que estamos en la ciudad del español muchas gracias a todos aplausos